Como Paco, like it's on me Vivo Faxon, like it's on me Mami, chula, si querés voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas, voy a morir Más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llevo Ay, como me niego, dime Dime que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso, bobo, sopa de los mismos Y que vos querés susturro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por bobo y por tierra voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Like zombie Llámame, cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Like zombie Llámame, cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Like zombie Mami, no me digas que no Sin sol, la lluvia del trueno Mami, chula, si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego A dejarlo de miedo Baby, dime ¿Qué yo tengo que hacer pa' vernos el juego? Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores, me enojado el fire Jugó por la preventa pero no vio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y hace tiempo cambie la regla Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Chegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Chegué Me fui Me fui Fui Mami, no me digas que no Con la lluvia del trueno Me jodió el corazón Me dejó rotulando el zumi Mami, no me digas que no Con la lluvia del trueno Si no te contestaba es que no Si no te contestaba es que no Me jodió el corazón Me dejó rotulando el zumi Yo soy tú de los niños, soy rey de esta área Y cuando conozco mi rap me aplaude todo a mi primaria Yo soy tú de los niños, mi rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá de la bombonera Yo soy tú de los niños, ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero ya falta pensarte tanto te costa Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y intenté contar, dame cosas pa' que no Poder, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredo Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, oh, oh, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón ¿Qué más te importó, baby? Baby, dímelo, oh, oh, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Lo más te importó, no, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me haces de extrañarte tanto Ya la vez no te quiero, ven, y cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que el azar se la apaga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Incruta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que preferías Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Auro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Jamás te importó No, 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 no No, oh, oh, oh ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Si mi corazón Si mi corazón Jamás se importó ¿Qué pasó entre nosotros dos? Nena, por favor, no hables de amor Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual tú, no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo son tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabes la luna dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando Que tú no estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Te meto, meto, no me voy a poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me está matando No poder tenerte Y no te miento De Ixtapalapa Para el mundo De Ixtapalapa Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y en mis pesas te voy a desnudar Ya no fumo Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Ya no fumo Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de las discosé Voy a llevarlo a los seis Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fuimos sola, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fumo Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa'l de horas Ya no fumo Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tu matacola Y te como la popola Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Ya eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Tendemos fuego en la habitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victor Y la pongo a mene a la baby Yo no fumo Marisola Que yo no puedo grito Te puedo enrolar Que ya no se me pica El kill de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto light Eres el cuerpo de los Leo Con la mano como en braille Ando con Kriestal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no, me dijeron Que tú eras la sensación, Sion Romper corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos gatos Estás buscando relación, Sion Mándame tu ubicación Tienes talento Mom, hasta ahora está perfecto Y que nadie opine de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, 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 rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Ya lo maté hasta en yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Estoy interesante Y te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Tú solo me puedes enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan Agume Marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que ya soy tu matacola Y te como la popola Modo Diablo, bebé Nicki Nicole está en la casa Chris MJ y Stanley Argentina y Chile está en la casa Star Music Flotado en Ayacuzzi Estamos haciendo valor Dímelo, maí Dímelo, mustache Hace un mes atrás To' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Philip y piloteando el B6 Como Bonnie and Clay Estamos fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Bellaquea Si dicen que soy bandido no les crea Conmigo estoy al 100 Fumo la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto las ganas mamita top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos vamos a hacerlo realidad Papi ya pasaste mi control de cualidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Una haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta le asusta Sabe que soy su gata en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustos Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Bellaquea Si dicen que soy bandido no les crea Contigo estoy al 100 Fumo la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto las ganas mamita top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la zona no se activa Cabe con las amigas Traen porro en cantidad El party simpantiva Eso a mi me incentiva Yo la voy a castigar partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo esa nueva polifam Vamos pa' mi cama terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto me hackea Si dicen que soy bandido no les crea Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto me hackea Si dicen que soy bandido no les crea Tírame una foto La subimos y que se enteren toto Que de esa nave yo soy la piloto Y si tu novia quiere hacerme un no ma' Dos hacemos un no ma' Dos hacemos un no ma' Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Y llegamos a mi casa la puse en una matera Ya sabe quién soy Ya quiere que le de Bandido Para amar yo tengo un master difícil Pero si tu quieres te lo dejo easy Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto me hackea Si dicen que soy bandido no les crea Tírame una nube Ya no hago una foto Un video pa' restube De toda la gata la masa tira que tuve Prende ese cañón Vamo' a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamo' pa' la cama Prende en un feeling Te gusta la fama Y gasta los milis Que flow va esta gama Mami estas killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamo' a hacerlo donde no se ve Mami esa chapata de TV Mi Mercedes Ven Tírame una foto Que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto me hackea Si dicen que soy bandido no les crea Contigo estoy al cien Humo' a la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana Mami esta totem Vamo' pa' la cama donde no nos ven Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y en tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará solita me dejará intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Mirarte a la cara y saber que Esta vez es nuestra última vez Solo un beso y te pedimos Dime de qué vale irnos Si queremos volver Voy a hablarlo con el viento Voy a preguntar por qué Todos nuestros sentimientos Se quedaron en ayer Todo lo que yo te di Y todo lo que me diste Fue pa' nada Fue pa' nada Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito Solito Me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Te verse No hay nadie más No hay nadie más Hasta la información Tú me gustas, respondeme esta pregunta, si quieres amolo chingas O quieres andar en arrebato, que te he visto hace rato Vengase pa' acá un rato, o si solo quiero un rato Me meto chico en la venta, vayamos en la intimidad Si quieres chingate por vida, confirmemos un contrato Y por eso bebé, vengase pa' acá un rato Si pa' acá la pasará, ve, no la pasará más, soy un buen pato Y por eso bebé, vengase pa' acá un rato Si pa' acá la pasará, ve, no la pasará más, soy un buen pato Sé que tienes otra gata, si quieres le doy escuela A esta movie hagámosle la secuela Pero sin contrato, baby, ahorrate los problemas Sabes, soy una diabla que tu mamá se lleva Baby, decídete y me voy pa' en Chile, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si mamá te robé, así no te llevé, baby, no te vayas Me limpia la piel a tu piel, y él solo sabe bien Que todas esas fotos en mi galería no las borré Y por eso bebé, vengase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, te vengase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Ja, que quedarte tengo ja, ya lo sé que está en ja De la pista está en ja Déjame ser tuyo, mirame como el pluyo Me dejemos el orgullo, me pongo un montón de hablar Antes tuyo, yo soy tuyo Dime qué pasa, que no me estás contestando Mami, yo te hable al WhatsApp, ¿por qué te estás tardando? Dime si te estás viendo en casa, que ayer le voy llegando Y por par de raza, pa' que fumemos mami, mientras estamos chingando Y por eso bebé, vengase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, vengase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Y por eso bebé, te vengase y la sé Tamo con el F.O.R.S. Klein, argentino-Chile, argentino-Chile Te,ces, con el F.O.R.S. Klein, argentino-Chile No, hombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir Así que di, di, ahora apúntame, di, ahora que no se acepta Si no querrás cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, me dijeron Y que no te altere, no te conviene Se ve que quiere que las ideas le ordenen Sabes cómo son, tengo el say, tengo el tune y yo quiero intentar la copia son de foo Y ahora los fakes dónde están, yo no les creo Porque les dije bye bye, yo no los veo En mi radar ya no están, los mato lejos Porque ninguno es real, mirando lejos Quiero que tengo, baby, salte de esa luz Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di, para, apúntame, di, para que no seas de espalda Si no querrás cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios, pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo que hubiese que dice el resto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Fuck Quiero que tengo, baby, salte de esa luz Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome la actitud, dime tú, dime tú Así que di, di, para, apúntame, dispara Así que di, di, para, apúntame, dispara Que no seas de espalda, si no cara, cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, para Di, di, para, apúntame, dispara Que no seas de espalda, si no cara, cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que di, di, para Honey in the morning, never a calling, llámame bad boy Honey in the morning, never a calling, llámame bad boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Call me up, que vamos a ser tú y hoy, big girl Me gusta cuando te pones easy Mojadito sin meternos en la pici Call me up, que yo te busco, my baby girl Honey in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey in the morning, y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey in the morning, y tú sigues calling Vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí, te quiero solo pa' mí No compás Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', yo mami, papá, boy Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', yo mami, papá, boy Te encontré plasmado Culpable Deteriorado Nunca tan amable Yo voy Te limpio, no es sol Te avalgo por ti Si no, no lo intento Buscame, no diga adiós Que solo por ti Yo le rezo Yo voy Te limpio, no es sol Que solo por ti Yo vuelvo Buscame Cuando llamo Que solo por ti A Dios le rezo Llorando en las iglesias Rogándole a Dios Que tenga paciencia Que no se olvide de vos Que mató tu inocencia hoy Dime dónde está el asesino del cuento Yo voy Buscando el final La historia de hoy Yo te la cuento Si voy Calor e infernal Desencuentro fatal Que ya no te veo Si acá Se empieza a gritar Comienzo a pensar Que ya no te siento Ay, ay Me huele muy dentro Del corazón Ay, ay Enciendo y pretendo Que actúe como yo Yo voy Del infierno al sol Que vuelvo por ti Si no, no lo intento Buscame No diga adiós Que solo por ti Yo le rezo Yo voy Del infierno al sol Que solo por ti Yo vuelvo Buscame Cuando llamo Que solo por ti A Dios le rezo A Dios le rezo Caigo en los tiempos Ya no me importa Perdemos muy dentro Te tengo en mi mente Todo el tiempo Todo el tiempo Estallo por dentro Y mi corazón Se encuentra fatal Que tú ya no me quieres Esta mierda me va a matar Que voy por el mundo vacía Pensando en sanar esta herida Ay Yo voy Del infierno al sol Que vuelvo por ti Si no, no lo intento Buscame No diga adiós Que solo por ti Yo le rezo Yo voy Del infierno al sol Que solo por ti Yo vuelvo Buscame Cuando llamo Que solo por ti A Dios le rezo A Dios le rezo Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Verte Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie en este mundo Baby vente que te encontre todo tan profundo Cuando tú me llames yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay na mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrarte Verte Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Verte Verte Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión Mamá, mamá, recito, daña, daña Mi mente se me empañan los ojos y te hablo Mamá, mamá, recito, daña, daña Mi mente se me empañan los ojos y te hablo Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo le explico a mi interior toda esta confusión Verte es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo le explico a mi interior toda esta confusión Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcharme Me pierdo para encontrarte Baby, yo no estoy pa' menos, no me hable de valor Aunque tú me mires, yo me siento mejor Que cuando yo te tire, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, eh Tú sabes de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Esta gana Llévete conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No digas nada, eh Pocas saben lo que merece No se tiene lo mismo dos veces Ando sabiendo que Si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el fin Desde que le tiré Ya no pienso en lo que estoy haciendo tan bien Si le metemos, no Tú sabes cómo es Pero baby, estoy aquí Estoy haciéndolo Estoy haciéndolo Todas las horas pasan No puedo esperar Pa' verte a una vez más Más atando por un rato Un beso más Yo ya no puedo esperar Que lo lindo me llama Y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto Pero quiero cambiar Me gustaría tenerte Frecuente Pero ahora el amor No pasa por mi mente Tú sabes de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Esta noche Llévete conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No digas no, eh Si ahora la llamo Me contesta Pa' hacer maldades Siempre se presta La inocente propuesta De bellaquera Está compuesta Yeah Tú sabes que te doy todo En la cama se forma un descontrol Ya por mis venas corre el alcohol Quedo olvidar el pasado Me hizo un favor Y es que la luna me llama Y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto Pero quiero cambiar Me gustaría tenerte De frente Ahora el amor No pasa por mi mente Ya Tú sabes de ti lo que pido No te hagas Tú sabes cómo soy Y por dónde voy Esta noche Llévete conmigo No te hagas Tú sabes lo que doy No digas no, eh No hay nadie como tú ¡Voy! No hay nadie como tú No hagas mi vida mía ¡Gracias! Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas, comerme yo solo Y en tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solita me dejará Intentar Solo un beso Y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más 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 Hablé al WhatsApp, ¿por qué te estás tardando? Dime si te estás bien en casa, que ayer le voy llegando Tengo un par de razas, pa' que fumemos mami mientras estamos chingando Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato Y pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato Camojo de Jerez Klein, Argentina-Chile, Argentina-Chile Te encontré plamado Culpable Culpable Deteriorado 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 Calor infernal, desencuentro fatal, que ya no te veo Si acá se empieza a gritar, comienzo a pensar que ya no te siento Ay, ay, me huele muy dentro del corazón Ay, ay, enciendo y pretendo que actúe como yo Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento Búscame, no digas adiós, que solo por ti, yo le rezo Yo voy del infierno al sol, que solo por ti, yo vuelvo Búscame cuando llamo, que solo por ti A Dios le rezo, a Dios le rezo Caigo en los tiempos, ya no me importa, perdemos muy dentro Te tengo en mi mente, todo el tiempo Todo el tiempo, detallo por dentro Y mi corazón se encuentra fatal Que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar Que voy por el mundo vacía Pensando en sanar esta herida Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento Búscame, no digas adiós, que solo por ti, yo le rezo Yo voy del infierno al sol, que solo por ti, yo vuelvo Búscame cuando llamo, que solo por ti, yo le rezo Búscame cuando llamo, que solo por ti, yo le rezo Yo voy del infierno al sol, que solo por ti, yo le rezo Yo voy del infierno al sol, que solo por ti, yo vuelvo Búscame cuando llamo, que solo por ti, yo le rezo A Dios le rezo Ciorando las iglesias, rogándole a Dios Que tenga paciencia, que no se olvide de vos Que mató tu inocencia hoy, dime dónde está el asesino del cuento Yo voy buscando el final, la historia de hoy, yo te la cuento Si voy calor infernal, desencuentro fatal, que yo no te veo Si acá se empieza a gritar, comienzo a pensar, que yo no te siento Ay, ay, me huele muy dentro del corazón Ay, ay, enciendo y pretendo que actúe como yo Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento Búscame, no diga adiós, que solo por ti, yo le rezo Yo voy del infierno al sol, que solo por ti, yo vuelvo Búscame cuando llamo, que solo por ti A Dios le rezo, a Dios le rezo Caigo en los tiempos, ya no me importa perderme muy dentro Te tengo en mi mente, todo el tiempo, todo el tiempo Estallo por dentro, y mi corazón se encuentra fatal Que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar Que voy por el mundo vacía, pensando en sanar esta herida Yo voy del infierno de sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento Búscame, no diga adiós, que solo por ti, yo le rezo Yo voy del infierno de sol, que solo por ti, yo vuelvo Búscame cuando llamo, que solo por ti, a Dios le rezo Búscame, no diga adiós